Bueno, y se presenta su recorrido individual con el número 6 de vocación Es la hija de joyero de Barceloneta de Ginebra José Cruz, propietario Hacienda culminante, creador Miguel García, su montador Con el número 6 de vocación Prevenida con el número 7, alborada de sensitivo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!